y por supuesto ya estamos con Mario Espinosa que nos dice lo que acontece en el mundo virtual. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien, buenos días. Estoy disfrutando la cortina, la música, me gusta así. Yo creo que le vamos a poner algo más, más de coreografía. Creo que Jonathan puede hacer algo también con eso. Bueno, vamos a intentar. Estoy de acuerdo, pero ¿te parece si antes vamos directo al anuncio? Por favor. Vamos directamente, les recuerdo, los invito a que nos envíen sus fotografías, sus videos, todo lo que nos quieran mostrar, lo que nos quieran denunciar, recuerden que lo pueden hacer al correo yolobie.com.mx. Lo vamos a estar transmitiendo en los diferentes espacios informativos de Excelsior Televisión, titulares de la mañana con Vanellas Quinka, como tiene que ser. Recuerden, el correo es yolobie.com.mx. Yare, videos. Vamos. El primer video que vamos a ver te va a causar cierta hilaridad. Yo creo que a todos. Cierta. Cierta, ¿sabes por qué? ¿Estás de acuerdo que en las tiendas siempre hay un robot hormiga? Lamentable, pero siempre hay. Pero bueno, siempre generalmente se lo ponen en la ropa, son cosas pequeñas. ¿Quieres ver quién de plano dijo, yo sí salgo con esto? A ver. No se pierdan de vista este video. Un sujeto entró a una tienda ferretería y dijo, yo me voy a robar por una motosierra, pero vean dónde. Vamos a ver. No pierdan de vista, ven ahí del lado izquierdo inferior. Hay un sujeto ahí con una motosierra. El señor se lo pone en frente, en el pants, el pantalón así como para que digan, todo eso es mío. Ya lo que yo les decía, o sea, ¿cómo te robas eso? Mira, digo, yo sé que es muy temprano y sin mostrar presunción ni nada, pero eso de que es que eso es mío, como que no se me hace muy lógico que digamos. Bueno, afortunadamente el dependiente se dio cuenta, detuvieron esta persona y dices, bueno, sería totalmente... Higieno no verlo. Sí, no verlo. Y bueno, vamos a ver ahora otro video, viene, y lo hemos sacado aquí varias veces. Esa de celebrar cuando según tú ya ganaste. Ah, peligroso. Peligrosísimo. ¿Quieres ver quién sí se va a llevar ese premio a la celebración del año? A la celebración, exactamente. Que no era. Que no se llevó a cabo, ¿cuál es? No se pierdan en este video, un jugador de fútbol americano dice, ya noté, ya están celebrando, pero vean qué es lo que sucede detrás de ese celebración. Vamos a ver. Esto que estamos viendo viene, es a este jugador, les comento ahora, es Kaylin Clay, receptor de Utah. Llega ahí, pero vean qué es lo que sucede. El equipo contrario agarra el balón y corre hacia, ahora sí que esté en la zona de anotación. Y está en la zona de anotación, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Vienes, que el corredor, este Clay, llegó y antes de llegar a la zona de anotación, soltó el balón, lo soltó fuera, entonces el juez dijo, no sabes qué, aquí no ha pasado nada. SE VENTA CON DETAÑO. AL FONDO, VEAN COMO CELEBRA EL ANOTADOR. EL BALÓN CAYÓ ANTES, EL BALÓN CAÓ. EL EQUIPO CONTRARIO. NO PUEDES CELEBRAR, SOBRE TODO SI NO LLEVAS EL BALÓN EN LA MANO. A SOLTARLO ANTES, HEMOS VISTE SOS VIDEOS QUE TRAJERES. AHÍ ESTÁ.